Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un party de marquesina Se acica la tapa a la esquina, luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mí el carro, mi coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores Tu haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' ser maldades Y me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ¿Estás listo ahora? ¿Estás listo ahora? Por eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Quiero tu aroma de fe si me lo corto Como la leña mantiene la se fugó Torre mi línea acelera mete champón Que le señora Que te fresca te gusta y le pesca Tu mano queña pero es la giganteca Más puro entonces yo te vas puro Más sencillo como la luna por una Te dije que yo me cuesta yo pisa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa motora Papi, pírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves roja Papi, dobla las rodillas Se acude el pongo el culo y la tablilla Un día cero que me dobla la varilla Activa o hasta botar las bolillas Que la dijo que mi gente coge vuelo Me gusta que lo hacen por el cuello Su perro sabe la caramelo Y si nos vamos pa' el vuelo Y no lo atropello ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suénalo? ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suénalo? Pegajoso, peligroso Suena un capo con mi corte mafioso Y soldados con mi corte mafioso Emprego de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de Brown James buscaba ser lo que hizo Yorker El shooting gal de reggaeton nadie estira mejor que yo Driviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robarle el show Productores raperos con ego de estrella No niegas Otra gente ven camina ciega Y el matador le deja lo que te inviena Conteo regresivo 3, 2, 1, rap ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suénalo? ¡Tapi! ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suéltalo? ¡Tapi!